Hola a todos, todas y todos. Yo soy la doctora Pantoja y en esta ocasión les voy a hablar sobre conceptos esenciales de género y salud enmarcados en el curso de salud sexual y reproductiva. Estoy súper contenta de haber sido invitada a esta instancia, sobre todo porque me gusta mucho hablar sobre conceptos esenciales, me gusta mucho debatir este tema. Creo que es importante siempre volver a la raíz de lo que es el género y es por eso también que los conceptos esenciales son una súper buena herramienta para poder construir desde ahí ciertas ideas y ciertas concepciones también de lo que es el género. Está ahí el correo del departamento de género por cualquier cosa si quieren comunicarse con nosotras y nada, la verdad es que estoy muy muy feliz de poder estar aquí con ustedes y de que me dieran un espacio bastante amplio en ese sentido para poder hablar sobre esto y poder profundizar un poquito más. Les advierto que en general todas las cosas que tienen que ver con género tienen una velocidad bastante rápida, son bastante álgidos, a veces son bastante polémicas también y eso es muy común en este ecosistema llamado género y tiene que ver con que la evolución del género en la sociedad también se va dando de una forma muy rápida por las identidades en general y por las distintas orientaciones que existen. Eso va generando tensión dentro del concepto, tensión entre los distintos grupos identitarios y también eso va generando al mismo tiempo gestar nuevos conceptos de género, lo cual propiamente tal a este determinante social le sirve mucho y así es como va construyéndose también desde la tensión, desde la polémica y desde esta pugna también entre distintas filosofías, entre distintos estudios que van creando y van gestando una nueva percepción del género. Eso es muy común en este aspecto y es como también va creciendo, va creciendo de una forma bastante, la verdad es que parece parecerse como un huracán también permanente que se va construyendo a sí mismo, así que si bien es una advertencia, también es una invitación a quienes les gusta también estar permanentemente teniendo que estudiar y no quedarse estancado en un concepto y es por eso que es súper interesante porque va generando también un crecimiento personal. Entonces, ya dicho esto, quiero comentarles sobre la hoja de ruta que vamos a tener. Primero vamos a hablar sobre el género, son unas diapos bastante densas, pero que son bastante interesantes porque lo situé con respecto a la historia, a la historia de la sociedad en general, de dónde salió estos conceptos de género, cómo va avanzando también, cuáles son las ideas de este tema. No lo toqué a profundidad, pero sí me interesa que lo veamos como un determinante social inserto también en la historia. Existe también, después de eso, el segundo que son las inequidades en salud, propiamente tal. Una vez ya hablando de género, podemos hablar también de cómo este género va constituyendo también ciertas inequidades en el sistema de salud chileno. Vamos a tocar el tema de los determinantes sociales de la salud, que no solamente son géneros, sino que también son otros más. Y ya ahí haciendo esta conexión entre género y salud. Vamos a tocar, por supuesto, también conceptos clave que yo creo que han escuchado como identidad, orientación, expresión, sexo, etcétera. Me parece que son siempre bastante básicos y siempre es importante reevaluarlos desde miradas más conceptuales y más contemporáneas. Sin embargo, como pensamiento personal e inicial, la verdad es que estos conceptos no debiesen verse de forma aislada, uno y después otro. Lo vamos a hacer en este caso porque el curso tiene un nivel básico, pero la verdad es que estos conceptos debiesen estar ya empezando a unirse entre ellos. Luego vamos a hablar sobre las barreras de acceso propiamente tal y de cómo algunos ejemplos han logrado acortar estas brechas de barreras. O sea, que han logrado superar estas barreras de acceso también. Son súper interesantes. Y por último, algunas reflexiones finales para que nos quedemos con ello. Quiero también comentarles y adelantarles que en el caso de que existiese algún concepto en el cual no están de acuerdo o consideran de que está atrasado en ese sentido o quieren como reevaluarlo. Está el mail a disposición. Podemos debatirlo, podemos contrarrestarlo, podemos conversarlo y también eso nos sirve para crecer también en esta instancia. Como les comentaba yo, el ecosistema de género es un sistema en el cual tiene que estar permanentemente en disputa. Así que vamos a hablar de género. Entonces, en esta primera instancia les puse ciertas fechas importantes. Más que las fechas, en realidad creo que nos da cuenta de cómo va creciendo también el género a... como durante los años, durante la historia del ser humano. Y generalmente se parte con una fecha bastante particular que es 1955 con John Money, quien es... toda esta historia tiene mucho que ver con la parte más anglo, más anglosajona. Todo lo que tiene que ver con género también. O sea, parte muy academicista desde también esta academia anglosajona y ya después va decantando o se van construyendo y se van también validando otras instancias desde la parte más territorial. Pero a grandes rasgos en 1955 se empieza a escuchar este tema de género asociado a los roles. Y esto porque este psicólogo es un psicólogo especialista en sexología, muy involucrado en varias cirugías que tienen que ver con resignaciones de sexo, bastante polémica. Les invito también a ver como la historia académica de este psicólogo, el cual es bastante interesante, pero también para no repetir errores como la ética profesional. Bueno, este psicólogo comenzó ya dentro de sus tesis a hablar sobre este tema de roles de género con respecto a que no solamente existía este sexo, que en ese momento era muy biológico, sino que también existían ciertos comportamientos asignados y impuestos en la sociedad, socialmente, en versión a lo que era este sexo. Entonces, él dentro de su tesis empezó a considerar que estos comportamientos que eran como expectativas asociadas al sexo, se podía llamar como roles de género, en ese sentido. Y estos roles iban a constituir también, al mismo tiempo, iban a retroalimentar estas expectativas. Y hace como un círculo bastante cerrado entre roles, sexo, expectativas sociales, en las cuales se iban a retroalimentar unas a otras. Lo podemos ver en esa imagen, por ejemplo, esa es una imagen de una revista de 1955, en la cual podemos evidenciar a grande rasgo cómo, por ejemplo, se constituían también a través de la vestimenta y a través de este fomento también de la feminidad en las mujeres, sus roles de género. Muy interesante entonces también poder evaluar a través, por ejemplo, de la misma revista, cómo va cambiando también estos roles de género en la historia. Luego ya avanzando en lo que son los estudios de género, tenemos también en 1968 a Robert Stoller, quien es un profesor de Estados Unidos, profesor de psiquiatría, en el cual comenzó también a edificar un poco más todo este tema del estudio de género y los roles de género, considerando que sexo biológico y género eran dos cosas más distintas, al parecer, en el cual el sexo no tenía que ser símil al género. Él comenzó a establecer ciertos conceptos un poquito más amplios con respecto a lo que era esta dualidad entre sexo y género y lo llamó, en ese sentido, como una identidad de género. Esta identidad de género tiene tres grandes acepciones en ese momento, en el cual estaban incluidas también y hablando entre ellas lo que era la influencia biológica y hormonal, lo que es la asignación del sexo en el nacimiento y las influencias ambientales. Al parecer aquí había como una suerte de fenotipo y genotipo asociado y que esto construía una identidad de género en la persona. Entonces ahí se empezó también a hablar de que sexo y género, en ese momento bastante binario, al parecer no eran lo mismo, sino que también tenía este tinte de las asignaciones sociales, de las expectativas sociales, de los roles de género, de las influencias ambientales, de un montón de cosas que van construyendo esta identidad de género. Bastante interesante porque al parecer ya se va considerando también a la persona no solamente como algo biológico, sino que como algo también bastante integral y asociado a esta sociedad. Entonces él va también construyendo estos conceptos que a su vez van construyendo la identidad de género de la persona. En los 70 ya se podía constituir un concepto de género y estudios de género propiamente tal asociado a distintas disciplinas. Ahí se empezó también a considerar el género en distintas disciplinas sociales como la historia, la literatura, la cultura, etc. Y fue entrelazándose también este determinante social en ellas, construyendo una suerte de estatus, que es como ya algo más global, más social, no solamente individual, sino que ya también algo más social, que iba a generar un cierto impacto en el individuo. ¿Qué es lo que hacen todos los determinantes sociales al final? O sea, que este concepto, que este concepto muy interiorizado también en el individuo, era también un concepto interiorizado y culturalizado a nivel social. Entonces, no solamente ahora tenemos sexo y género, sino que también al parecer en ese momento se empezó a ampliar como algo, como conceptos ya que conversaban entre ellos, pero que era más asociado a una sociedad. O sea, sexo, género, influencias ambientales y sociales. Como que este tema del concepto de género se fue ampliando entonces y se fue entrelazando con muchos determinantes. Tanto así, que en ese momento también ya se empezaba a considerar que este concepto de género, propiamente tal, no era lo único que en los individuos tenía que evaluarse, sino que también, por ejemplo, estaba el tema de la raza, el tema del nivel socioeconómico, y que estos también conversaban con género. Entonces comenzaron también a verse distintos tipos de determinantes sociales que construían una persona y que esa persona también formaba parte del constructo de la sociedad. Es muy común entonces en ese momento ya empezar a notar que era muy distinto ser una mujer, por ejemplo, en ese momento blanca, europea, que una mujer negra. Entonces ahí ya se empezó como a desmenuzar un poquito más el género, se empezó a considerar algo que era muy homogéneo en algún momento, se empezó ya a especificar un poquito más con este entrelazado de la misma persona y de la misma identidad de género asociado a sus otros determinantes sociales. Ya en los 90 se levantó nuevamente una pugna, y por eso les comentaba yo que la historia del género siempre es de acuerdo a ciertas pugnas también, a ciertas revaluaciones de ciertos conceptos. Y en los 90 con Judith Butler también volvió a estar en la palestra el concepto de género como lo teníamos previamente establecido, y ya ella empezó a considerar, se levantó este nuevo estudio filosófico del género, considerando que tanto sexo y género son un constructo social. Esta frase tan cortita es súper potente, es súper potente porque es uno de los conceptos más avanzados que existen con respecto al género, y también es la base de la teoría queer, que también vamos a ver un poquito más adelante. Para la gente que no está muy interiorizada en los temas de género, este mero punteo va a ser bastante complicado porque pasamos de un sexo biológico a un tema de que los conceptos son estructurados y construidos desde la sociedad, desde la misma sociedad, que no es algo biológico. Entonces ese paso, que es de muchos años, que lo hicimos en un minuto o un poco más, es muy difícil de comprender al principio, pero espero que con algunos ejemplos más adelante podamos quedar más claros. Algunas acepciones que me gustaría que revaluáramos al avanzar, que generalmente se habla de género cuando hablamos de mujeres, y esto es muy común, es muy común en los espacios de género, todo lo que tiene que ver con género tiene que ver con mujeres, como si los hombres no tuviesen género. Entonces ahí tiene que ver con quién ha construido también este espacio y quién ha generado estas conversaciones, siempre han sido los grupos que están con demandas permanentes en este tema. Otra de las cosas que llaman la atención es que el género en la salud generalmente tiene que ver con algo muy binario, hombre-mujer. Cuando ya se extiende un poco más, siempre recaemos en el hombre-mujer. Y luego también algo que me llama mucho la atención personalmente es que hablamos de género por un lado y hablamos de diversidades sexuales de otro. Eso pasa mucho con las clases, por ejemplo, género y diversidades sexuales. O cuando se habla de ciertos conceptos, género y diversidades sexuales, como si las diversidades sexuales no estuvieran contempladas en el género, o como si el género no tuviese contemplado las diversidades sexuales. Hay como una suerte de alianza, pero también de separación, que es bastante extraña. Ahora me va a pasar también en unas diapos que voy a dividir género y diversidades sexuales pero tiene que ver con que quiero explicar una cosa bien particular. Pero me parece que es súper importante considerar a quién estamos dirigiéndonos cuando hablamos de género. A las mujeres, a las diversidades sexuales, a todos, a quién. Entonces es súper interesante también ya ver no solamente el concepto de género y cómo éste se define, sino que también a quién consideramos dentro de este concepto y de quién hablamos cuando hablamos de género. Bueno, aquí ella es Judith Butler, quien hace un tiempo se consideró como no binario. También nos da algunas iniciativas de por qué este tema tiene que ver con la construcción social al final. Y ella comenta que la categoría sexo y su binarismo, o sea, este tema de hombre-mujer, es ya una construcción social que resulta prediscursiva para el concepto de género y que limita la categoría de análisis. Judith Butler es súper difícil de leer, pero igual hay ciertos documentos que hacen una bajada un poquito más amigable, pero ella ya comenta un poco, y tiene algunas luces en esta frase, de por qué existe esta construcción social y por qué esta construcción social limita realmente esas categorías. Entonces, ¿por qué debemos hablar de género en la salud? El género, propiamente tal, aún, es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hablábamos antes, el tema de los roles de género. Todavía existen roles de género. Todavía existe una expectativa de la persona, del individuo, con respecto a su sexo, con respecto a su género. Expectativas que tienen un impacto en la división de los trabajos, por ejemplo, de los trabajos y sus liderazgos, la división también de la economía, la división del cuidado, las violencias específicas, por algo se llaman también violencias de género, propiamente tal, ciertas prestaciones de salud también, ciertas causas de mortalidad. Existe un sinnúmero de acepciones que tienen que ver con el género, y es que por eso hablamos de género. Porque hablar de género consiste también en dar cuenta de ciertas desventajas de ciertos grupos identitarios de género que permanecen en el tiempo y que hay que estar súper ojo. Porque si no estamos ojos con esto, se nos pasan, se nos pasan las desventajas y pensamos erróneamente que estas situaciones no pasan, o que el solo hecho de decir que somos todos iguales va a repercutir en que no haya una diferencia o una desventaja, propiamente tal. Bueno, ¿qué pasa con los determinantes? Esto muy cortito, porque me imagino que quizás más de alguno lo ha visto. Estos determinantes están asociados a toda esta red, todo este entramado, que es un entramado bastante bonito en realidad, que hizo la OMS, para poder explicar un poco el tema del individuo y su ambiente. Ahí, por ejemplo, podemos ver que existen ciertos determinantes estructurales y ciertos determinantes intermedios de la salud, y dentro de los determinantes estructurales que generan desigualdad per se, existe, como ahí podemos ver, el género. Y el género también está dentro de un entramado que son los otros determinantes sociales como la clase social, la etnia, y también horizontalizado por la educación. O sea, todas estas cosas van impactando en el individuo para crear una posición socioeconómica. El género es uno de los impactos del individuo que genera esta posición socioeconómica. Entonces, por eso hablábamos de que no solo el género generaba esta posición, sino que también la clase social, la etnia y otras circunstancias. Hagamos una bajada un poquito más amigable de ese cuadro, y creo que lo más amigable es poder ver también caras de cuál es la diferencia y qué nos diferencia. Y lo que nos diferencia es lo que nos produce ventajas y desventajas. Entonces, es súper importante verlo como determinante social, porque lo que una característica une, otro determinante social lo separa. Y aquí es muy interesante ver, por ejemplo, cómo podemos contrarrestar a ciertos personajes, por ejemplo, a ciertas personas trans, o ciertas personas drag, o ciertas personas queer, ciertas personas lesbianas también, en el cual se juntan con un determinante social, ya sea con la identidad, orientación, o algo que los une entre ellas, pero todo lo demás los separa. Entonces, tenemos que estar pendientes de esas desventajas también que se producen en los individuos. Por ejemplo, aquí está la Reina Sabiel, y hay una señora mayor, al otro lado, contrarrestando, aquí podemos ver que ambas pueden ser personas mayores, sin embargo, están en posiciones bastante distintas. Entonces, eso es lo que genera ciertas desventajas y lo que hay que estar súper ojo. Y por eso son importantes el tema de los determinantes sociales y poder estar súper pendiente de los determinantes sociales de la persona, no para encasillarla, sino que para descubrir que existe una cantidad, un abanico de ventajas y desventajas en la persona y que las políticas sociales deben estar direccionadas hacia esas desventajas y poder también nivelarlas. Cuando no ves colores, no logras ver los patrones, y eso es súper importante porque aquí es cuando nos damos cuenta de que tiene que existir una real evaluación de los determinantes sociales de la persona para poder lograr también generar políticas públicas dirigidas. Este es un ejemplo de los colores, entre comillas, es un ejemplo bastante burdo, pero de los colores, los patrones, de quienes son respetados por la policía y quienes son asesinados por la policía, y podemos ver distintas tonalidades de colores de piel. Entonces, ahí uno se da cuenta de ciertos patrones también que tienen mucho que ver con los determinantes sociales. Entonces, volvemos a lo difícil, volvemos a ver en lo un poquito más difícil. Está esta posición socioeconómica, ¿no es cierto?, esta estratificación social muy asociada a lo que habíamos visto del esquema de la OMS, que está permanentemente impactada por distintos determinantes sociales, eso genera una exposición diferencial, es decir, genera una exposición del individuo o persona a distintos riesgos, y eso genera a su vez una vulnerabilidad diferencial. No es lo mismo, lo que hablábamos antes, no es lo mismo ser una persona mayor que es reina a ser una persona mayor que es pobre. y eso tiene unas vulnerabilidades diferenciales muy marcadas y eso genera consecuencias diferenciales y eso es lo que genera las inequidades. Al final pueden existir determinantes sociales, pero si existen inequidades en esos determinantes sociales es cuando las políticas públicas no están haciendo un impacto adecuado en estos determinantes sociales. Un poquitito más fácil en esta escalera, los determinantes sociales como género, raza, etnia, generan ciertas inequidades, estas inequidades sociales generan ciertas barreras de acceso y esas barreras de acceso producen las brechas de salud. Entonces, claramente ahora podemos establecer que existe que tanto género como diversidades sexuales, todo lo que tiene que ver con el género, es una causa de inequidad sanitaria. O sea, este determinante social es causa de muchas inequidades sanitarias. En ese sentido, como hablábamos antes, ciertos determinantes de la salud relacionados con género y diversidades generan interacción entre ellas, ¿no es cierto? Y esto genera una conducta, una esfera de la salud en función a este determinante de género y diversidades y eso produce una respuesta del sistema de salud en función de este determinante social. Entonces, toda esta escalera que habíamos visto que lo único que tiene que explicar es como el individuo con sus propias identidades, con sus propias determinantes, tiene inequidades sanitarias individuales y propias de su propia población. y eso es lo que genera una inequidad multidimensional, o sea, como existe la persona y esa persona tiene distintos determinantes sociales, cada determinante social va a generar también una ventaja, una desventaja en los distintos servicios de salud y eso en conjunto genera un cuadro de inequidades multidimensionales. Esto es un poco lo mismo en realidad entendiendo ahora que a macro podemos entender que el género de las diversidades sexuales como determinantes sociales generan inequidades multidimensionales, estas inequidades multidimensionales tienen barreras de acceso propias de cada población que tiene estas determinantes sociales y eso genera brechas de salud propias de la población. Para adelantarles un poquitito en realidad por ejemplo está el tema de los migrantes y las migrantes haitianas quienes tienen estas barreras de acceso propias unas múltiples barreras de acceso en la salud una de ellas es el lenguaje por ejemplo y genera permanentemente en esta población esa brecha de salud. Entonces ¿qué es lo que tiene que hacer el sistema? Buscar esa brecha buscar esa barrera de acceso y tratar de bajarla. Entonces en realidad esta perspectiva este problema de inequidad multidimensional tenemos que entenderla también multidimensionalmente o sea desde la interseccionalidad y ahí podemos ver la rueda que es bastante bastante se entiende bastante bien de cómo una persona con todos sus determinantes sociales con toda esta rueda que es propia también de esa persona genera un universo propiamente tal que el sistema tiene que comprender. Entonces la gran herramienta la gran herramienta de las políticas públicas debe ser la interseccionalidad debe ser la visión interseccional de la persona y esto como muy bien sale ahí no es más que la herramienta para el análisis que nos ayuda a entender el acceso que se puede tener a derechos y oportunidades súper importante porque aquí hay que entender a la persona y a las poblaciones que tienen distintos determinantes sociales propios como algo integral y hay que hacer políticas públicas integrales en esa línea Conceptos básicos Ahora vamos a entrar ya en un tema que también es complicado pero que tiene que abordarse en toda clase de conceptos esenciales y vimos entonces el género como un algo más universal como algo histórico también y asociado a estas barreras de salud o a estas barreras de inequidades multidimensionales pero ahora ya pongámonos en el individuo pongámonos en los zapatos de esta persona que tiene distintos conceptos en sí mismo en ese sentido yo creo que es muy muy que se puede explicar muy bien que esta persona que cualquier persona tiene posee estos conceptos básicos en sí mismos está la identidad la expresión la orientación el sexo entre otros y creo que un ejercicio bastante simple es como cuando nosotros cortábamos un papel y hacíamos esta figura humana que es bastante capacitivista en realidad pero es una figura humana en la cual se crea una sola figura humana y tú después lo abres y vas viendo cómo esta figura humana se va digregando también en distintas figuras humanas yo creo que ese es un concepto que nos podemos quedar en la cual estos distintos conceptos siempre tienen que entenderse no separadamente sino que volver a unirlos en una persona entonces vamos a verlo para 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 concepto más académico y para que se pueda entender de a uno pero quiero dejar restablecido que todo esto tiene que abordarse de una forma integral porque estos conceptos hablan y conversan entre ellos permanentemente en la misma persona entonces para poder comprender un poco más cuáles son los conceptos esenciales creo que es muy interesante volver a la galleta de género o gender red con sus distintos conceptos que nos van a enseñar a a redirigir un poquito más la información tenemos el concepto de identidad el concepto de atracción el concepto de expresión de género y el concepto de sexo ahora nuevamente esta galleta a mí personalmente particularmente ya no la verdad es que me va quedando cada vez más obsoleta pero creo que en espacios en los cuales hay personas que todavía no logran identificar bien ciertos conceptos puede ser mucho más fácil entonces mi consejo es que tomen esta galleta la estudien la integren y luego la la deconstruyen la la desintegren en sí misma o sea traten de metabolizar también estos conceptos para poder llegar después al final a un a un concepto un poquito más unificado unificador y lograr también comprender que existe fluidez entonces todo lo que genera estructura en los seres humanos me parece que se va cristalizando mucho y va generando desventajas en el tiempo por eso es que creo yo que la galleta de género genera mucha estructura se va cristalizando en el tiempo a pesar de que tiene varias versiones pero aún así genera estas cristalizaciones también de los conceptos propios de la persona entonces me parece que un buen ejercicio es ese estudiarlo y después liberarse de ello es mi consejo personal entonces con respecto a identidad me parece muy simbólico esta imagen que es bien bonita de un espejo de una persona mirándose a sí misma y creo que tiene mucho que ver con el tema de identidad que es la concepción que tiene cada persona de su propia individualidad acerca de su pertenencia o no a ciertos grupos también ya que en sí podemos determinar hasta el momento que el ser humano es un animal social entonces también se evalúa desde el concepto de sí mismo y el de los demás entonces existe esta suerte de identidad de cómo yo me veo a mí misma en este planeta en mi foro interno y cómo me voy construyendo también ojo entonces igual que hay ciertos sesgos y estereotipos de identidad la identidad tiene mucho que ver con los roles de género existe también y por esta suerte de sociabilización de las personas las crianzas y las crianzas por supuesto de una forma también de ser de una forma de identificarse porque el ser humano como se va construyendo también en un ambiente se va edificando a sí mismo en su propia identidad entonces el ambiente también puede generar ciertos estereotipos de género que hay que estar súper atento con respecto al tema de la expresión ahí en realidad quise poner muchas fotos de distintas personas de cómo esta identidad también que es propia se puede también visibilizar o no en la misma expresión de género la misma expresión de cómo yo me muestro a las demás personas esto puede ser independiente y es independiente de la identidad ahora muchas personas pueden tener una suerte de identidad interna no es cierto que hablamos de este concepto interno de un tipo de género y expresar el mismo género por ejemplo una persona puede tener una identidad de género como mujer no es cierto y tener esta expresión de género también femenina como también puede tener una expresión de género masculina y ahí es donde se va también viendo la riqueza y la variabilidad de las personas ahí podemos ver distintas distintas expresiones de género distintas distintos ropajes también que van dando cuenta de esta expresión al mundo de la persona es muy bonito porque además también se va construyendo este lenguaje de la performatividad en la ropa no es cierto y que depende mucho de lo histórico depende mucho de la sociedad en la cual tú te muevas depende mucho de de tus ideas también entonces todo ese constructo interno va saliendo y va brotando a través de la expresión de la expresión de mi género a mí personalmente nuevamente me parece que existen tantas expresiones y tantas identidades de género como personas ahí en el mundo cada uno es distinto cada uno expresa esta identidad este concepto de sí mismo también de una manera muy particular entonces es muy bonito también ver cómo las personas pueden expresarse a través de su género su propia identidad pasa y de nuevo el ojo de que no todas las personas pueden expresarse de acuerdo a su identidad por muchas razones tanto por sentirse en un ambiente de violencia por ejemplo en el cual si tú te expresas como eres como tienes tu identidad puedes sufrir algún tipo de violencia o también existen prejuicios ¿no es cierto? o por una no necesidad de la persona o por tantas razones entonces ojo con la expresión de este género que puede no ser siempre no ser siempre la misma puede mutar o puede también quedar invisibilizada por estas razones que acabo de comentar ¿qué pasa con la orientación? aquí ¿no es cierto? nosotros siempre hablamos de orientación sexual y nos vamos al tiro al campo de la orientación sexual yo quiero ampliarles un poco más este abanico existen al menos cinco tipos de orientaciones y esto lo sabe muy bien la organización asexuales arrománticas en Chile en el cual también nos muestra que existen distintos tipos de formas de orientar nuestro interés está la orientación sexual pero también está la orientación romántica está la orientación estética la orientación sensual y el arrobamiento ahí les invito igual a a revisar algunos conceptos pero más que nada para efectos de la clase existe como nosotros sabemos la orientación sexual en la cual también hay un abanico tremendo de orientación sexual ya sea al mismo género a otros géneros independientemente del género a tu propio género a el otro género entonces ahí uno puede igual ir jugando yo quiero expresar mi pensamiento personal también de acuerdo a lo que he estudiado me parece que este concepto este encasillamiento de orientación sexual también va quedando muy corto yo creo que existe también un concepto que tiene que empezar ya a usarse como la identidad sexual es decir no solamente la identidad de cómo uno se concibe sino también hacer como esta unión entre identidad de género y orientación sexual y hacer como un mix y lograr comprender la identidad sexual ya que es muy distinto de nuevo por nuestros determinantes sociales ser una mujer lesbiana a ser una mujer por ejemplo heterosexual es muy distinto no tener un deseo sexual y si tener por ejemplo un deseo romántico entonces ahí se van construyendo y reconstruyendo y cambiando y fluyendo también muchos conceptos para no marearlos nos podemos quedar con esta con esta imagen y y comprender también que existe un mundo más allá de las orientaciones sexuales normativas llamadas orientaciones sexuales diversas y que este puede cambiar puede fluir con el tiempo depende mucho de las identidades de género depende mucho también de la sociedad en la que te encuentres para poder expresar también tu orientación sexual depende mucho tantas cosas que al final como les decía todos estos conceptos tienen que ser vistos desde una mirada integral ojo con lo normativo de nuevo esta normatividad también de asumir ciertas orientaciones sexuales de las personas porque nos vamos a quedar cortos también en ese sentido otro de los conceptos y me parece que es uno de los últimos o el último tiene que ver con sexo aquí hay una hay una imagen que creo que es muy potente tres imágenes que son muy potentes en el cual el sexo que nosotros siempre habíamos considerado hasta hace un tiempo como algo muy biológico ¿no es cierto? te marcaba violentamente a mi parecer y muy históricamente en tu historia personal de una forma de ahí desde tu inicio desde tu nacimiento desde tu consideración de sexo ese sello que se te impone como la sociedad te va construyendo también todo lo que tú debes ser y hacer en este ecosistema social y es muy común entonces ver pasillos por ejemplo de juguetes en los cuales los juguetes para niñas tienen mucho rosado tienen que ver con juguetes de cuidado ¿no es cierto? y los juguetes de niños tienen mucho azul haciendo esta como dicotomía entre los géneros y entre lo que lo que se espera de estos géneros entonces creo que es muy interesante ver como este sexo te marca de aquí en adelante y te te predispone también a una sociedad a como a como vas a ser tratada en esa sociedad les aconsejo ver estos dos estos dos programas pequeños pequeños videos que son súper interesantes son son experimentos sociales en el cual el primero se llama la mente en pañales hacen una hacer un experimento social con una con una guaguita en la cual la visten de rosado y luego la visten de azul y en ese sentido es muy interesante porque ven como la persona se enfrenta a esa guaguita entonces como la tratan como le hablan que le dicen y uno nota que la misma guagua porque es la misma guagua cuando la cambian de rosado a azul es tratada distinto entonces es muy interesante como desde el inicio tú eres tratada de forma distinta y es muy es muy interesante ese video como les decía yo viendo que la guaguita en rosado que la persona asume que es mujer le dice cierto tipo de cosas la trata más gentilmente le dice que es muy bonita tiene muchas palabras asociadas a ello a como se ve y cuando la visten de azul la persona cambia también instintivamente su forma de tratarla y empieza a decirle otros tipos de conceptos como que es muy fuerte como que va a ser un rey o que va a ser un gran futbolista la trata también de forma un poquito más brusca entonces como no va a ser un sello nuestro sexo si ya desde el principio desde el día uno estamos siendo tratados distintos entonces es muy interesante así que yo les recomiendo verlo y el otro es un video que tiene que ver con romper estereotipos de género en los colegios también se hace una conversación con niños y niñas y niñas en el cual se les muestra distintos instrumentos como un casco de bombero un fonendo un ¿cómo se llama? bueno distintos instrumentos distintas herramientas y se les pregunta ¿cómo se imaginan a la persona que está utilizando esta herramienta? y la mayoría habla de hombres ¿cómo se llamaría esta persona? entonces le ponen nombres de hombre y todos son hombres y al final bueno no les quiero arruinar el final pero me imagino que ya pueden saber un poquito cuál puede ser el final pero creo que es muy interesante la búsqueda de romper estos estereotipos porque ahí uno se da cuenta que claro la estructura la estructura social que la tenemos predeterminada desde tan pequeños y pequeñas que también la vamos como reproduciendo así que ojo con estos estereotipos de género porque los estereotipos de género son bastante dañinos a mi parecer y se constituyen y se cristalizan a los 5 o 7 años entonces este niñe que está aquí en el pasillo de mujeres ya está con un estereotipo de género preestablecido sobre todo si está en este tipo de pasillo bueno esta era la galleta inicial la versión 1 y ya vamos en la versión 4 ha ido cambiando pero como les comento yo la verdad es que creo que hay que metabolizarla la regla de esta galleta igual está pensada de una forma bastante amigable es que la experiencia propia de la persona es lo único que importa no tiene limitación de puntos la posición en la escala puede cambiar se fomenta la creatividad en realidad se puede utilizar como una buena herramienta como la estamos utilizando ahora pero entendiendo también sus límites en ello aquí me puse un poquito nostálgica de los 90 por ser millennial creo yo y quiero hacer este ejercicio con ustedes en el cual creo que todos nosotros podemos considerar aquí rápidamente y podemos como dentro de nuestra cabeza también podemos establecer ciertos géneros a estos personajes que en realidad están dibujados ¿no es cierto? podemos creo yo porque esto me pasa a mí no sé si les pasa a ustedes pero en general por ejemplo Dexter yo lo considero como un hombre si tengo que rápidamente identificarlo o etiquetarlo Garfield incluso también por la voz por la forma que se mueve ¿no es cierto? Sailor Moon como una mujer entonces es súper interesante como nosotros ya estamos con este estereotipo preestablecido aun cuando estos personajes no tienen sexo y es tan evidente como que no tienen genitales claramente es una simbología de algo que es real ¿no es cierto? pero llama la atención como nosotros podemos construir también en nuestras cabezas el género de otra persona o incluso de un símbolo o de un personaje incluso ficticio de acuerdo a los roles y estereotipos de género que nosotros tenemos en nuestra cabeza y creo que ahí es importante volver entonces a Judith Butler de considerar que realmente al parecer el sexo y el género son construcciones sociales podemos ver de nuevo aquí yo rápidamente puedo pensar en un sexo y un género asociado a cada uno de estos personajes pero llama la atención de que no están en un plano real y aun así yo puedo construir también este sexo y género en mi cabeza entonces podría parecer podría ser que esta filósofa tan importante para el post feminismo podría estar en lo cierto algunos conceptos importantes me parece que a considerar ahora entendiendo lo anterior sé que ha sido bastante pesado pero era importante también toda esta introducción voy a pasar estos conceptos importantes un poquito más rápido por tiempo pero no dejan de ser importantes por ello me parece que la intersexualidad es un tema que se ha tocado muy poco esa es la bandera de las personas intersex y es súper importante tiene que ver con el concepto de sexo pero una vez más también se va construyendo la persona intersexual con todos los otros conceptos con la identidad con la orientación con la expresión no solamente con el sexo creo que es un tema a tratar muy interesante porque también rompe con este binarismo de hombre mujer y lo rompe desde siempre o sea la intersexualidad ha estado siempre solamente que ha estado por debajo de la mesa porque es una sexualidad que puede incomodar porque todo está hecho para el binarismo todo lo que incomode todo lo que esté afuera todo lo que esté entre medio le incomoda al sistema cis-hetero patriarcal está también la transexualidad que a grandes rasgos muy burdamente podemos tomarlo como dentro de un tema de identidad y sexo en donde cuál existe una identidad propiamente tal y existe un sexo que para la sociedad no no es no es no está alineado malmente dicho pero pero existe un tránsito tanto de expresión como de identidad de un género a otro y ese tránsito de esta identidad se establece como una transexualidad esa es la bandera de las personas transexuales también les les sugiero que vean en una página que se llama Onda Media que es gratis el documental tránsito es muy bonito es desde las mismas voces también de los espacios situados de las mismas personas que son transexuales chilenas y creo que ellas pueden determinar mucho mejor que yo sus propias experiencias me parece que es importante también constatar y visibilizar la transexualidad no como un cuerpo equivocado sino que como un tránsito de los distintos conceptos identitarios e individuales hay que tener ojo con el nombre social super importante ya existe una circular que se llama la circular 21 en el cual está preestablecido que todos los establecimientos de salud deben por ley nombrar a la persona por su nombre social y su género identificado yendo un poquito más allá ya en el área de la Judith Butler que hablábamos antes de este filósofe muy importante para el posseminismo y que habla de este constructo social de este sexo y género que en realidad todo está como construido al parecer muy en la línea de ello está el no binarismo que también tiene su propia bandera bastante bonita y tiene que ver con esta salida de lo que se considera hombre mujer de lo que se considera masculino femenino en general también tiene que ver con un tránsito tiene que ver con este tránsito entre las líneas equidistantes de lo masculino y lo femenino hablado de nuevo muy burdamente porque no se entiende como un espectro sino que como algo como una línea bastante lineal como una línea en la cual tú te tienes que mover pero aquí hay como una salida hay una salida de la norma que es súper impactante para la gente y que creo que es y que está a un nivel súper adelantado también de lo que es expresión de género y identidad son personas también que expresan que se expresan de una forma en la cual los rasgos masculinos y femeninos se van mezclando entre mezclando van fluyendo van saliendo van volviendo es una fluidez súper súper interesante también esto es un tema muy muy amplio y es un tema muy avanzado pero es muy bonito también ver cómo las personas van construyendo su identidad de género y su expresión fuera de esta norma entonces qué pasa con las etiquetas en general son buenas o malas como que creo que siempre decantan esto o sea qué pasa con esto de etiquetar a las personas yo creo que aquí cada uno se tiene que hacer su propia concepción de lo que está bien y lo que está mal no soy yo quien tenga que decirles pero quiero orientar en ese sentido que me parece que mientras se sienta una comunidad como sale por ejemplo comunidad sexual mientras la persona se sienta en comunidad va a ser lo más importante porque la comunidad también genera un impacto en la persona y no solamente un impacto en la persona sino que también en la sociedad porque va a demandar también ciertas necesidades propias de esa comunidad me parece súper interesante por ejemplo que exista una red de mujeres afrodiaspóricas o que exista una corporación chilena de personas trans porque van generando comunidad y también van ayudando a las personas que se van sintiendo identificadas también con esta comunidad entonces comunidades me parece que mientras la persona se sienta cómoda me parece adecuado mientras pueda también fluir en ella y fuera de ella y no sea una imposición ¿qué pasa con las barreras de acceso? ya hablábamos un poco ya estábamos considerando el tema de estas inequidades ¿no es cierto? y cómo estas inequidades generan obstáculos y impiden la realización de determinadas tareas se genera en estas barreras de acceso a atenciones en salud sexista por esta misma norma y preconcepción de los agentes quienes promovemos o quienes hacemos atenciones en salud de esta heterosexualidad existe un modelo ¿no es cierto? que domina todo este campo que es el modelo heterosexual el modelo cisgénero el modelo en el cual todo tiene que ser alineado ¿no es cierto? en el cual nada se puede salir de la norma y eso generalmente hace mucho daño a las personas a todas las personas no solamente a las personas que se sienten dentro de la norma sino que o que se sienten fuera de la norma perdón sino que a todas las personas porque va encasillando ahí también o sea va haciendo que las personas se sientan incómodas se sientan fuera de este espacio y van generando estas barreras de salud entonces algunas barreras de género propiamente tal de género muchas 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 porque generalmente los estudios y todo lo que tenga que ver con ello se establece desde estudios de hombres blancos y estadounidenses o sea todos estamos afuera de ese de ese universo estudiado y como no se estudia no se sabe mucho mucho pasa entonces con el tema de la poca capacitación del personal de salud en estos temas con que el sistema no responde a las demandas de población de estas poblaciones en particular con una peor un peor tratamiento incluso dificultades de diagnóstico por ejemplo el tema de las personas autistas quienes son mujeres tienen muchos problemas con su diagnóstico generalmente las mujeres autistas terminan siendo diagnosticadas en la adultez porque todos los estudios o muchos de los estudios tienen que ver con hombres autistas entonces se va generando de nuevo barreras de acceso barreras de género propiamente tal y barreras de acceso también de diversidades sexuales yo les les recomiendo este estudio exploratorio que hicieron ser lesbiana en Chile de la agrupación lesbica rompiendo el silencio donde habla de estas barreras asociadas a las personas lesbianas y bisexuales tanto así que se puede ver que un gran porcentaje de mujeres lesbianas no asisten a sus consultas ginecológicas entonces es distinto ser una mujer lesbiana a ser una mujer heterosexual ya empiezan algunas barreras algunas brechas de género en salud propiamente tal algunos ejemplos de cómo se ha cortado esta brecha que son súper interesantes uno de ellos por ejemplo me parece que es interesante es que existen estructuras también ministeriales para ver ciertos temas relacionados al género no con la idea de nuevo de cristalizar sino que ojalá sea con la idea de establecer ciertas demandas propias del género propias de la población de nuevo cuando se habla de género generalmente tiene que ver con las mujeres lamentablemente pero como que toda esta estructura está pensada para para que el género sea asociado a la mujer ahora igual quise rescatar un ejemplo en donde se hizo un centro para hombres que ejercen violencia pareja o sea no solamente se entiende una política pública asociada a las mujeres sino que aquí hay una política pública asociada a los hombres entendiendo el binarismo pero que me parece interesante de rescatar también está la guía por ejemplo de implementación de salas de lactancia en el cual también se aborda una barrera en género súper fuerte que es la maternidad entonces con estas salas de lactancia las estructuras van cambiando la estructura del hospital va cambiando para bajar esa barrera que es propia de una sociedad que impone un estilo de maternidad en particular que es que la maternidad no pueda ser compatible con el trabajo entonces la guía de la implementación de esas salas me parece que es una es una de las ejemplos de cómo se acorta esta brecha entre trabajo y maternidad otro de los ejemplos es las diversidades sexuales ciertas instancias en las cuales se levantan de capacitación o también de capacitación al mismo al mismo grupo desde el mismo grupo activista al mismo grupo activista para poder también llegar a disminuir estas brechas importantemente en la foto de acá arriba donde sale la bandera trans en celeste rosado y blanco se puede ver un operativo que se hizo con Amanda Jofré en la cual se tomó PAP a personas trans quienes no habían no se habían tomado el PAP por distintas razones y una de ellas y la mayor es la violencia que ejercen los sistemas de salud en contra de ellas un bonus track para que puedan ver que no solamente existen brechas de género sino también de otros tipos de determinantes sociales como la raza y aquí es súper interesante como se nos enseña también en medicina de nuevo súper estructurado por ejemplo lesiones en la piel bien específicas y que tienen mucho que ver con la piel blanca aquí podemos ver que hubo un intento también de un médico afro afroamericano de hecho que mostró también distintas lesiones en la piel que tenían que ver con la misma patología por ejemplo en la enfermedad de Kawasaki en la cual a la derecha podemos ver cómo se nos enseña y a la izquierda podemos ver la misma enfermedad de Kawasaki en una persona marrón súper interesante también para poder acortar la brecha reflexiones finales todas estas diferencias todos estos determinantes sociales no debiesen ser sinónimos de desigualdad creo que quedó bastante claro y esa desigualdad es culpa de un sistema también que busca esta normatividad ¿no es cierto? nosotros tenemos que buscar como parte del sistema y como médicos y como internes y como estudiantes las formas también de poder bajar y acortar estas brechas como habíamos visto antes ¿no es cierto? en esos ejemplos nunca justificar estas injusticias en la distribución de poder y recursos me parece que es una frase súper interesante que estas injusticias no pueden mantenerse en el tiempo y también empezar a pensar que que existe también determinantes sociales más allá de solamente género raza y educación etcétera sino que también que que la diversidad sexogenérica y que la orientación identidad etcétera como habíamos hablado antes también son parte de los determinantes sociales entonces para poder cerrar la verdad es que creo que la idea que quiero que se queden es que hay que hablar de género es importante pero para que el género ya no sea tema y por eso hablábamos de los determinantes sociales es súper importante establecer ciertas cosas ciertos conceptos para poder entendernos entre nosotres poder preestablecer también ciertas estructuras mentales para poder hablar también entre nosotres pero ya una vez que podamos tener establecido y preestablecido cuáles son los determinantes sociales cuáles son las inequidades de género cuáles son las brechas etcétera hay que empezar ya a bajarlas y hay que tratar de que este tema de género ya no sea tema así que les invito igual a a a reconsiderar eso y ver que todavía sigue siendo un tema ya sea por el el odio el transodio la homofobia etcétera sino que también se mantienen estas estos estos asesinatos por ejemplo asociados al género y que eso hace que el género siga siendo un tema muy brevemente porque ya estamos en la hora como bibliografía para profundizar quien quiera profundizar un poquito más la recomiendo encarecidamente el segundo sexo de Simone de Beauvoir es un tremendo libro una tremenda biblia feminista y quien quiera meterse en la en la selva de Judith Butler que que es tremendamente difícil al menos para mí el género en disputa es tremendo libro pero hay que hay que ponerle ahí harta harta neurona y la cifra de determinantes sociales me parece que es súper interesante también porque es un librito que está en internet dando vueltas con altos porcentajes bien interesantes así que consejo no asumir nunca uno puede tener una identidad de género propiamente tal no puede tener una expresión de género propiamente tal puede tener incluso un sexo biológico en el sentido de genitales pero no asuman no se asume creo que ya en este momento en esta etapa de la historia de la humanidad podemos empezar a dejar de asumir pronombres desde pronombres hasta quiénes somos o quién es la otra persona que está al frente mío preguntar de forma respetuosa siempre se agradece siempre le van a agradecer que les pregunten los pronombres pregunten no asuman y pregunten creo que es la forma más genuina más orgánica de poder también acercarse a la otra persona que también está construyendo su propia identidad utilizar un lenguaje libre de presunciones crear espacios seguros ahí pueden ver en la pantalla a la derecha en el cuadro superior derecho que existe también un símbolo que no está muy muy difundido pero un símbolo de espacio seguro aceptar y amarse y amar a la otra persona también como es y por último quiero terminar con una frase muy 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 chola de RuPaul en el cual dice RuPaul dice naciste desnude todo lo demás es drag al final creo que tiene mucha razón porque nosotros nacimos de una forma y al final todo lo que se va construyendo y toda esta expresión y toda esta ropa también es puro drag es pura performance así que construcción social construyan su identidad construyanse a sí mismas también no tengan miedo la sociedad sigue siendo un espacio bastante poco seguro bastante violento pero vamos hacia con estas capacitaciones vamos hacia un lugar mejor de poder ayudarnos entre todos también a entender que cada uno es especial y cada uno es distinto y que también se va construyendo a sí mismo desde su propia identidad y así también nos va mostrando su expresión y que estos colores no tienen que no tienen que taparse así que les les aconsejo que que sigan capacitándose en ello por último les quería invitar igual a un curso que tenemos como departamento de género en el cual lanzamos en junio se llama conceptos LGBTIQA más en salud desde un enfoque afirmativo garante derechos está muy entretenido mucha de la clase que vimos hoy también la voy a hablar ahí pero hay muchos otros temas también súper interesantes así que les quiero agradecer infinitamente por esta oportunidad y por poderme dejar hablar sobre conceptos esenciales y algunas cosas un poquito más complicadas ese es mi mail o el mail en realidad del departamento de género siempre está abierto a debatir y siempre estamos abiertos también a a escucharles un abrazo de género de género de género de género